¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Deep Breakers. Hoy, en este vídeo, os voy a enseñar un poquito cómo se juega a este nuevo juego de Dragon Ball de los creadores del Xenoverse en modo supervivencia. Este juego de supervivencia tiene unas claves para aprender a jugar. Las vamos a ver aquí en el canal, vamos a reaccionar a esas claves y vosotros me vais a decir qué os parece el juego. Si os ha parecido un juego realmente bueno o tenéis algo que objetar sobre este juego. Yo ya dije en su momento que es un buen juego en método, digásemos, de innovación, pero que este juego no era el juego que los fans de Dragon Ball estaban esperando. Vamos a ver el tráiler o el gameplay de este juego y recuerdo que hay una beta cerrada, que vamos a intentar acceder, vamos a intentar jugar y, por supuesto, vamos a ver qué tal responde, pues bueno, una vez conozcamos las mecánicas. Como siempre, dándole al botón de like y activando la campanita, me haréis muy feliz y seguiréis informados de cualquier cosita de Dragon Ball. Gracias por estar aquí y empezamos. Mi nombre es Marc, bienvenidos a Dragon Ball Deep Breakers. Espero que lo escuchéis todo bien, así que vamos a sacar el vídeo de Vandal, que la verdad es que se explican bastante bien, y vamos a ver qué es lo que acontece en Dragon Ball Deep Breakers, como ya comenté en su momento. Vamos a ver el vídeo y vamos a mirar a ver, pues bueno, cómo es este sistema, cómo es este juego, tráiler del sistema de juego. Vamos a verlo en castellano. Dragon Ball Deep Breakers es un juego asimétrico de acción en línea en el que uno de los enemigos más atroces de Dragon Ball se enfrenta a siete ciudadanos corrientes sin superpoderes. Correcto. En el juego, el brutal enemigo es el asaltante y los ciudadanos son los supervivientes. Correcto. Los supervivientes son un grupo de ciudadanos normales sin los superpoderes de Son Goku. A los supervivientes los engulle un misterioso fenómeno llamado unión. Un lugar donde se mezclan todos los tiempos y espacios. Allí los espera el peligroso asaltante. Información general del juego. Vamos a ver. El jugador puede elegir jugar como asaltante o como superviviente. Vale, es decir, en esta escena podemos ser asaltantes, que sería en este caso Cell, o supervivientes, que seríamos los siete personajes, uno de los siete personajes que hay en la zona de abajo, debajo del UBS. Estos personajes se supone que están conectados con el mundo de Xenoverse, con nuestro avatar del Xenoverse, se supone. Vamos a continuar. El objetivo del asaltante es derrotar a todos los supervivientes. Y estos tienen que huir del campo de batalla y defenderse del asaltante. Los supervivientes pueden huir del campo de batalla activando la supermáquina del tiempo. Para poder activar la supermáquina del tiempo, los supervivientes deben proteger temporalmente su sistema de inicio, que aparecerá en el centro del mapa. Vale, es decir, el objetivo del asaltante, del enemigo, es derrotar a los siete supervivientes. Y el objetivo de los supervivientes es sobrevivir al enemigo. ¿Cómo se hace? Activando la supermáquina del tiempo, que como estáis viendo, pone que... Bueno, no lo estáis viendo porque está la webcam, está el logo del Time Patroller, del patrullero del tiempo. Debemos de, digásemos, pasar ciertas pantallas para activar esta supermáquina del tiempo y poder salir de la pantalla. Entiendo yo, ¿eh? Si los supervivientes logran defender el sistema de inicio hasta completar la activación, la energía de la supermáquina arreglará la unión temporal y les permitirá huir del campo de batalla. Vale. Para que aparezca el sistema de inicio, los supervivientes deben colocar las llaves de poder. Vale. Hay una llave de poder oculta en cada zona. Los supervivientes deben encontrarla y colocarla en un lugar específico. Vale, o sea, es decir, hay X llaves, hay que encontrarlas en cada zona y llevarlas a la supermáquina del tiempo para así poder activarlas y poder escapar del mapa. Vale, todo correcto. Cuantas más llaves coloquen, menos tiempo tendrán que defender el sistema de inicio. Vale. Si se destruye el sistema de inicio, los supervivientes no tendrán modo alguno de activar la supermáquina del tiempo. Pero el juego no se acaba ahí. Aparecerán unas balizas para llamar a la máquina de emergencia. Y cada jugador deberá intentar escapar. Vale. Si escapas, conseguirás puntos de bonificación en los resultados. Vale. Sin embargo, solo se puede llamar a una máquina del tiempo a la vez. Los supervivientes pueden elegir entre huir en solitario o junto a sus compañeros. Anda. Puedes huir junto a tus compañeros. Si el asaltante destruye la máquina del tiempo al menos una vez, los supervivientes no podrán volver a llamarla. Si no escapas antes de que se agote el tiempo, se acabará la partida y ganará el asaltante. Vale. Asaltante. El asaltante puede ganar la partida deteniendo la activación de la supermáquina y derrotando a los supervivientes antes de que huyan de la unión temporal. El asaltante conseguirá una victoria completa si logra derrotar a todos los supervivientes. El asaltante no tiene por qué derrotar a todos los supervivientes, pero cuantos más derrote, más puntos ganará. Vale. Reducir el número de supervivientes hará que se detenga la activación de la supermáquina del tiempo, así que actúa con eficacia. El poderoso asaltante dispone de una característica única que le permite evolucionar mientras combate. Vale, en este caso están enseñando a Cell. Podríamos tener todas las transformaciones de Cell, por así decirlo. El asaltante célula empieza la partida siendo una larva y evoluciona absorbiendo a los supervivientes y a los civiles PNJ. Vale. Cada vez que el asaltante evoluciona, cambian su poder de combate y sus habilidades y se vuelve aún más peligroso para los supervivientes. El asaltante tiene habilidades activas y pasivas que ponen en peligro a los supervivientes. Vale. Las habilidades activas se pueden usar en cualquier momento. Hay habilidades útiles, como Detección de Ki, para ver el aura de los supervivientes. Vale. A estas se suman otras habilidades prácticas para enfrentarse a ellos. Las habilidades pasivas están siempre activas y su efecto es continuo. Según el asaltante, hay distintas habilidades disponibles, como formas de rellenar el indicador de evolución y acciones que se activan en cualquier momento con controles concretos. Vale. Además, cada asaltante tiene ataques especiales para cada transformación. O sea, se ha cargado el edificio, ¿eh? Una de ellas está el ataque definitivo especial, que se usa en la forma final y tiene un poder y un alcance increíbles. Madre mía. El planeta perfecto de célula impacta en línea recta y puede provocar efectos importantes al atacar el sistema de inicio. Madre mía. Cada vez que un asaltante evoluciona, se puede destruir una zona del mapa. Cuando esto sucede, la zona desaparece y el espacio disponible para que los supervivientes se muevan disminuye y la acción se vuelve más tensa en la segunda mirada. Te permite buscarlos mejor, en un radio más pequeño. Si la zona no se eliminarán las llaves de poder que ya estén instaladas. Pero si una zona sin llaves instaladas se destruye, el total de llaves colocadas se reducirá, por lo que el sistema de inicio tardará más en encenderse. Vale. Con estas habilidades, podrás acorralar poco a poco a los supervivientes. Claro, es lo suyo. Es lo suyo. Supervivientes, vamos a ver. Aunque el asaltante tiene un poder imponente, los supervivientes no están desarmados frente a él. Vale. Existen varias formas de... Mira, está en patrollers. Los supervivientes también tienen habilidades activas y pasivas. Por ejemplo, control remoto de cápsulas Ayan permite llamar a una cápsula, subir a bordo y aterrizar en cualquier punto del mapa. ¡Hala! ¡Hala, qué bueno eso! Pero hay que tener cuidado, porque lleva un tiempo llamar a la cápsula y puede hacerte daño si se te cae encima. ¡Anda! Otro ejemplo. Con la habilidad cambio, puedes engañar al asaltante al convertirte en objetos aleatorios del mapa. ¡Anda! Sin embargo, hay que prestar atención, porque puedes convertirte en algo que no te esperas. A menos que uses estas habilidades a tu favor, será difícil que escapes del poderoso asaltante. Vale, son pasivas. Vale, 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 vale. Una de las pocas formas en las que los supervivientes pueden usar... ¡Anda, el traje de Goku! ...es el cambio dragón. Los supervivientes pueden equiparse hasta tres esferas de transformación que contienen almas de superguerreros. Se puede activar cambio dragón al conseguir cierta cantidad de poder de cambio en el campo de batalla. Vale. Permite luchar usando el poder de un superguerrero durante un tiempo. Vale, el poder de Goku, de Piccolo, de Vegeta... El poder del asaltante seguirá siendo arrollador, por lo que se recomienda usarlo como contraataque temporal... ...o emplear otras habilidades según la situación, como huir con técnicas voladoras. Las esferas pueden situarse entre los niveles 1, 2 y 3. Interesante, ¿eh? Cuando más alto sea el nivel, más poderosa será la habilidad. Pero también se consumirá más poder de cambio. Vale. Tenemos ciertas habilidades tipo Goku. ¿Entra qué forma del asaltante puedes luchar? En el combate, toma una decisión según el equilibrio de poder entre el contrincante y tú. Madre mía, ¿eh? El momento de activar cambio dragón es crucial. Usa la estrategia tanto si quieres luchar, huir o ayudar para sacarle el máximo partido a la habilidad. En el combate, se pueden usar diferentes objetos como un arma que dispara directamente al asaltante, vehículos que se desplazan rápidamente o un radar que permite actualizar la llave de activación. Ostras, el radar es importante, ¿eh? ...escapar del campo de batalla. Además, también encontrarás bolas dragón. Si consigues siete bolas dragón y las colocas en el altar, aparecerá Shenron y te concederá un deseo. Los supervivientes pueden pedir un aumento de un punto en el nivel de cambio para todos los supervivientes o subir hasta cuatro su propio nivel de cambio. Solo se puede alcanzar el nivel de cambio cuatro al pedírselo a Shenron. Al transformarte, tu apariencia y poder serán los mismos que los del superguerrero en cuestión durante un tiempo. Está claro que la forma final del asaltante es muy poderosa, por lo que alcanzar el nivel de cambio cuatro es la única forma de hacerle frente con un poder similar. Y poder destruirle, claro. No es obligatorio invocar a Shenron, pero sin duda contribuye a la victoria de los supervivientes. Si tienes a Shenron, has ganado. Conseguir las siete bolas dragón en un tiempo limitado. Pero si trabajas en equipo con tus compañeros, podrás hacerte con ellas más rápido. Cuidado, porque el asaltante también puede pedirle un deseo a Shenron. En este caso, el asaltante solo puede pedir subir de nivel una forma de transformación o recuperar resistencia. Podéis sabotearos los unos a los otros hasta conseguir el deseo. Así que no te rindas y lucha. Es posible aumentar las probabilidades de victoria si trabajas en equipo con otros supervivientes. Madre mía. Si te ataca el asaltante, pide a otros supervivientes que te rescaten. Si estás al borde de la derrota y antes de que el tiempo se agote, tus compañeros podrán curarte las heridas hasta que te hayas recuperado. La comunicación es clave. Las señales son una herramienta que permite a los supervivientes informar al resto de sus acciones, la ubicación del asaltante, la ubicación de los objetos y muchas cosas más. Utilízalas eficazmente con tus compañeros. Por último, una de las claves para cooperar es la defensa del sistema de inicio. Puedes usar cambio dragón, habilidades, objetos e incluso poner en marcha el sistema de inicio para acortar el tiempo que lleva a completarlo. Tendrás que emplear todas las contramedidas mencionadas para defender el sistema. Madre mía. Ayuda a tus amigos. Trabaja en equipo e intenta huir con tantos supervivientes como sea posible. Mira, se deshace, Cell. Misión completada. Va a ser algo complicado. Va a ser algo complicado y es algo fuera de lo normal, pero bueno. Vive la apabullante diferencia de poder y fuerza y prepárate para disfrutar de la acción de los mejores combates asimétricos con Dragon Ball de Breakers. Bueno, pues habrá que esperar este juego, ¿no? A ver cómo es. Ya digo que es un juego bastante innovador, pero es algo que no estamos acostumbrados a ver los fans de Dragon Ball. Esperábamos otra cosa, lo vuelvo a decir y lo diré mil veces. Nosotros lo probaremos, si no es mediante la beta cerrada, mediante una beta abierta o mediante como sea, ¿no? Pero nosotros no os preocupéis porque lo vamos a probar aquí, por supuesto, en el canal. Muchas gracias, chicos, por estar aquí, por acompañarme en esta gran aventura. Espero que hayáis aprendido un poquito más acerca de Dragon Ball Breakers y el sistema de combate asimétrico con lo que es el asaltante, el superviviente, los métodos de distracción, el generar esa supermáquina del tiempo para poder huir y tengáis un poquito más claros los conceptos del modo multijugador. Ya sabéis que yo no soy muy de multijugador, pero este juego lo voy a probar porque me parece realmente llamativo. Gracias, chicos, por estar aquí una vez más. Dar al botón de like, activar la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.